Desde Tostado, Santa Fe, así de esta manera. Querida, 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 amigo, que el plato roja el plato de sillo. ¡Abajo, papete! ¡Abajo, papete! ¡Abajo, papete! ¡Buenas tardes, y los cantafajas! ¡Sampo, que adentro! ¡Y dejen a alegría, queridos amigos! ¡Ranque el pan, los cantafajas! ¡Gracias, señorita, gracias! ¡Compañuelas de amanecer! ¡Que cada vez que te siento! ¡Abajo, papete! ¡Te quede bajo un crecimiento en esta radio, mam! ¡Alector llamarlo a mis copoantes, en este reino de dueño! ¡Por eso, señor de dueño, que no te muevo ni a olvidar! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!